Y dime, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Cómo? ¿Como un cielo? ¿Como un cielo? Ok. ¿Y ese cielo de qué color es? Como un azul, un azul de... Ok. ¿Se ve bonito? ¿Te gusta? Sí. Y dime, ¿ese cielo tú no estás viendo desde abajo hacia arriba? ¿De frente? ¿Cómo lo ves ahí? No, desde arriba. Ok. ¿Ese cielo tiene movimiento? Sí, como cuando se filtra entre las nubes del sol. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Es de esos boreales que pongo? Ah, la gloria. Ha de ser una escena muy bonita. Unica, tenia, siente. Disfruta eso. Y ahora, si es una superficie blanda, si está dura. No, 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 no. Ok. Bien. Ahora, siéntelos y dime si son agradables y te hacen sentir bien. Y esa energía, ¿cómo es? Como rayos, como rayos, como hondas. Como rayos, como hondas. Ahora verifica si estás dentro de un espacio cerrado o libre. Libre. Bien. ¿Te mueves ahí? Creo que sí. Ajá. No, porque soy parte de eso, ¿no? Ajá. Y ser parte de eso, ¿te gusta? Sí. Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Esa energía, cómo se siente en tu cuerpo, cómo se ve? No, 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 no. ¿Tiene algún sonido? No. ¿Tiene temperatura ahí donde estás? Me refiero a si hace frío, si hace que se va a... ¿Qué es la mamá? No. Es como plasma. Es como plasma. Llénate de esa sensación de tranquilidad. ¿Te da tranquilidad? Sí. Llénate de esa sensación. Permite que te mages y todo por tu cuerpo que te envuelva. Porque seguramente que esa energía te revitaliza. Claro. Siéntela. Envuélvete, niña. Fúndete con esa parte de todo. Como prana. Como energía, como prana. Sí. 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 Y ahora que te has llenado de esa energía bonita, vámonos a un momento. Un momento en tu vida que te hubiera afectado. Y mentalmente, pílele por favor a tu guía, a tu poder superior como tú lo concibas hasta bien. Pílele por favor que te lleve en este proceso que te acompaña. Y que te muestre dónde se origina ese dolor en las espaldas, en las rodillas, esa falta de energía que te lleve. Y que te acompañe en esa dimensión. Y yo en este. Ahora voy a contar del uno al cinco. Y ya está ese momento. Uno. Dos. Más profundo. Ve ese momento en tu vida. Algún momento donde te hayas sentido mal contigo o por fin más. Y solo fluye. De uno. Dos. Baja. Baja más profundo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ya estás ahí. Lo primero que llegue a tu mente, cuéntame qué es. ¿En la escuela o en la universidad? Estoy en la universidad. Estoy en la universidad. No. No terminé la carrera. No. No. Si tú entiendes el momento y cuéntame qué está sucediendo. No podía avanzar. No podía avanzar. No me dejan hacer los exámenes. No me dejan hacer los exámenes. Ajá. ¿Y cómo te ves ahí? ¿Cómo te sientes? Triste. Hay muchos retos. Así es. Así es. Y eso me hace recordar una pequeña historia de la tortuguita y la liebre. Cuando se ponen a competir. Me pareciera que la tortuguita no llega nunca. Y se le hace tan difícil el camino. Y va tan lento. Tan lento. Y mientras él conmigo, ay, dime, veloz. Pero decía bien mi abuelo, es un dicho que más vale otro paso que duro y no trote que canse. ¿Cierto? Como que también también a ayudar a las demás personas. Mi meta es ayudar a las demás personas. Es por eso que eres un médico. Y por eso quiero ser médico. Y estás ahí en esa universidad donde no te permiten avanzar porque ya no hay forma de hacer exámenes. ¿Qué sentimiento añadir en tu corazón? Tristeza. Como que ya fallado y lo comienzo. ¿Y como cuántos años tienes, amigas? 20, 20, 20, 20. ¿Y como 20 años? 20, 20, 20, 20. Y no sé, sí. Ahora contacta con mamá y pregúntale qué opina de eso si realmente le fallaste. Pregunta. Yo voy a contarle el 1 al 3. Y le preguntas. Veamos qué llega a tu mente de manera espontánea. Lo primero que llegues o ya sabes que está bien. Pregúntale a mamá qué opina. 1, 2, 3. 4, 5, 12, 11, 12, 12, Te perdono todo por amor. Mira que bonito. ¿Y quieres preguntar a mamá si se te acabaron las oportunidades de ayudar a las personas? ¿O si hay otra forma? ¿Y quieres preguntar? Veamos, ¿qué piensas de eso? ¿Piensas por mi vida? Dile que traer a tu pantalla mental una. Descargando este camino, ya está ya tomando. Mira que bonito. Ahora que te das cuenta que hay muchas formas de ayudar. ¿Te perdonas por haber creído que perdías la oportunidad? Como esa tortuguita que estaba ahí en la meta y dijo, ¿cuándo le voy a llamar? Yo he usado y ahora. ¿Perdonas por eso? Bien, entonces, perdónate por haber sido tan duro y tan estricto contigo. ¿Ya te has perdonado? ¿Ya te has perdonado? ¿Se siente mejor? Mucho. Ahora diga, mamá, ¿te has perdonado por eso? ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo que tengo que tomar el camino y hacer mis esfuerzos ahora? Ah, bien. Pero en otra cosa, en otra circunstancia. Porque el fin es el mismo, ¿viste? Bueno. Ayudamos. ¿Cierto? Y lo estás haciendo bien. Ahora me entregas ese dolor de ese recuerdo. Ya no sé por qué. Estás tomando ahí. Necesitamos meter cosas bonitas. Hay mucha gente que ayuda. ¿Estás listo? Sí. No, bien. Ahora deposita ese recuerdo triste ahí. Por lo menos la tristeza. El recuerdo se va a quedar porque es parte de tu experiencia. Ahora deposita ahí que yo me lo llevo. Está listo para que me llegue. Ahora observa. Siente. Hazte consciente de cómo estamos sacando eso. Lo estamos sacando. Me lo estoy llevando. Me lo llevo. Observa cómo me lo llevo. Me lo llevo fuera. Fuera esa tristeza. Bueno. Y esa tristeza. Ya no la necesitamos. Y ahora sí ponerme el vuelto ahí. Y platícame. ¿Qué estás poniendo de bonita? Amor. Muy bien. Alegría, felicidad. Mira. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Amor. ¿Y qué te ha acusado? ¿Qué pasa con nosotros? Alegría, felicidad, amor. Eso, con mucho amor por todos, eso es lo importante. Pero primero por ti, ¿cierto? Porque si tú no tienes amor, ¿de qué manera vas a entregar algo que no tienes? Pregunta ya, mamá, ¿qué opina de lo que acabas de hacer? Me gusta. Siento alegría. ¿Le quieres preguntar a mamá si ella está hablando con ella? Sí. Sí. Sí, ahí está. Bien. ¿También igual? Bien. 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 ¿Les quieres dar un abrazo a toda la familia ahí junto? Claro. Bien. 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 ¿Qué pasa de tu mamá? Sí. Y ahora siente ese cariño. Y entreеты, say andiere su vuelta. y digas toda la falta que te han hecho. Y adienta con ellos y digas todo el amor que les tienes. Y lo que te digan, repítelo en búsqueda, que a mí me gustaría saber. Sé más fuerte. Sé más fuerte. Yo creo que desarrollé todas las habilidades. Desarrollé las habilidades. Sí, yo creo que. Gracias. ¿Y a quién de los tres le quieres pedir que vaya y pida autorización a tu poder superior para retirar la timidez? Sí. Eso. Pídele a doña María que por favor vaya y pida autorización. Ahora vamos a esperar. Se autorizan para que se liberen de una vez. Esa limitante. Porque la timidez impide relacionarnos con las personas y a su vez ayudar. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, pero... ¿Qué te lo voy a juntar? Ah, bueno. Claro que sí. ¿Estás dispuesta a soltar el egoísmo hoy? ¿Qué es una mamá en los estados? Y dime, ¿ya han autorizado? Sí. Ahora entrega. Entrega todo eso. Permite que mamá se lleve todo eso. Y platícame, ¿cómo se lleva la timidez? No. Como algo oscuro que se quiera. ¿Como algo oscuro? ¿Lo saca de alguna parte en específico? Sí. Como una ría se le saca de la parte. ¿Como del pecho? Sí. Ok. Entrega todo eso con toda tu mejor disposición. Que se lleve eso que nada más esté. ¿Qué le quieres decir a mamá que hoy te comprometes contigo mismo a poner tu parte? Tu poder superior ya ha autorizado. Pero tú también debes poner tu parte. Eso es importante. Bien. Ahora le quieres decir a mamá que pide autorización para que te lleve al momento donde se origina el dolor en tus rodillas. Veamos si actualiza. ¿Qué le quieres decir a mamá que te lleve al momento donde se origina el dolor en tus rodillas? ¿Qué le quieres decir a mamá que te lleve al momento donde se origina el dolor en tus rodillas? ¿Qué le quieres decir a mamá que te lleve al momento donde se origina el dolor en tus rodillas? De otro tiempo, de otra vida. Ubícate ahí. Visualiza, observa, percibe, siente, recoge toda la información, ubícate ahí y cuéntame qué está sucediendo. Soy pescador, mucho tiempo en el agua, con las rodillas en el agua. Bien. ¿Y cómo eres ahí, joven o viejo? Con mi vida es como unos cuarenta. Tengo cuarenta años. Sí. Y dime, ¿qué estás haciendo ahí en el agua? Sacando la red. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Ramón. Ramón. ¿Cómo es? ¿De qué color es tu piel, Ramón? No. Sí. Está quemada por el sol. ¿Tienes familia? Sí. ¿Mi esposa? Sí. Sí. ¿También tienes hijos? Todos. ¿También tienes hijos? ¿Tengo dos hijos? ¿Tu salud es buena o mala? Sí. Pero acepto no hay maya que desde ahí. Sí. ¿Qué pasa ahí con tus rodillas? No, que se va peando mucho con los... Yo creo que hay corada ahí, ¿no? Hay corada ahí. Sí. ¿Estás metido en el agua? No. ¿Esa agua es fresca, fría o tibia? Es fría. Es fría. Sí. Sí. Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? 1800. 1800. 1820. Ajá. Ahora, Ramón, adelántate un poco en esta vida. Y busca un momento importante. Veamos qué sucede. ¿Sí? Si, el baño de la esposa está muévita. ¿Y vamos a poder romper el proceso? Se, el baño de los niños, ¿no? Es fría. Bueno, ¿y vamos a poder hablar? y los ojos de tu familia y revisa si están presentes en la vida actual de Cristian ¿Qué es mi sobrino? ¿Mi sobrino? ¿Cómo se llama? ¿Te quedas a cargo de los niños? Ramón, ¿cómo muere tu esposa ahí? Yo creo que fue una fiebre Una fiebre ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿Cómo mueres ahogados? ¿Mueres ahogados? ¿Mueres ahogados? ¿Retrocede un poco en el tiempo? Tú lo puedes hacer muy despacio, como lentamente, lentamente Y dime, ¿cómo es que mueres ahí? ¿Qué sucede? Como un marco, un bote, dos chiquitos Un bote, como una lancha Como una lancha Se voltea Se voltea la lancha ¿Dónde se voltea? ¿Pues cae el agua? ¿Pues se voltea? Se voltea ¿Pues se golpea? ¿Dónde te has golpeado? Me haces en las rodillas, en las piernas En las piernas Congela esa imagen ahí, Cristian Deténla y congélala Ahora que has congelado esa imagen Haz un puente a la vida actual De Cristian Y dime, ¿te das cuenta de dónde viene ese dolor entonces de tus rodillas? Sí Ahora que te has dado cuenta No puedes dejar ir Permite que pase, que se vaya Eso no corresponde a esta vida actual ni a esta realidad Eso le corresponde a Ramón Desde otro tiempo, 1820 Déjalo pasar, no es tuyo Y revisa ¿Qué otra cosa Viene de esa vida que esté afectando La vida actual, Cristian Es fácil, revisa Pues ambos, pues cada uno Tiene muchos estudiantes Es digno De ahí también viene la timidez ¿De ahí viene la inseguridad entonces? Revisa, observa Percibe todo ahí Y dime, el no tener estudios ¿Lo hace inseguro? Sí Sí Congela esa imagen ahí también, Cristian Congelala Hace un puente a la vida actual Y ubícate en ese momento de la universidad ¿Te das cuenta? ¿Cómo se relacionan? Ahora observas, ¿verdad que sí? Estoy bien en tu puente Te das cuenta Ahora siéntete feliz porque ya conoces el origen Ya lo puedes dejar pasar Esa es una historia De otra vida De otro tiempo No se adapta con esta realidad actual Ahora déjala que se pase Que se vaya Permite que pase porque no estoy Y sigue revisando si hay alguna otra cosa De esa vida Que esté afectando la actual Ahora vuelve a esa escena Donde Ramón Se ha golpeado Donde se ha volteado la barquita Y dime ¿Cómo está su cuerpo ahí? Está abajo del mar Está como quebrada una pierna Está abajo del mar Y tiene una pierna quebrada Por eso no se puede salir Y dime Ramón Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? Detállame y descríbeme Todo lo que está sucediendo ahí Para yo aprender Se desplende tu espíritu Empieza a subir Sí Para el mar Se lo pongo ahí Ok Y cuéntame ¿Hay algo que lo atraiga O solamente sube? Sube Pero tiene Los hijos ¿Le preocupan los hijos? Sí Bien Pero sigue hacia la luz Pero sigue hacia la luz Sí La luz ¿La luz? Sí Mira qué bonito ¿Lo está esperando? Sí Tiene más familia También tiene más familia ahí También tiene más familia ahí Es una felicidad tremenda Es una felicidad tremenda Por supuesto que sí De eso no hay ninguna duda Esa luz es cegadora y fuerte Esa luz es cegadora y fuerte Sí Bien Ramón Revisa esa vida si el universo lo permite Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Con el amor La humildad y el amor La humildad y el amor Sí ¿Aprendiste o te faltó? No Excelente Excelente Y dime Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Con tu amada esposa y familia ¿Qué mensaje le vas a dar a Cristian En esta vida actual? Que es tu misma esencia Esos principios tienen que estar seguidos Esos principios tienen que estar seguidos De este mismo De este mismo Esos principios tienen que estar guiando Estos sumos son mismos Podemos de todo Así Quiero sobre medio ¿Qué mensaje le vas a dar a Cristian De este mismo Ramón, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar cualquier pequeña cosa que quedara de ti en la vida de Cristina? Sí, claro que es el mismo Espíritu, solo que la muerte fue arrepentida y ese impacto se quedó ahí en sus capas. Pidele a Ramón que retire cualquier pequeña cosa que hubiera quedado, que le corresponda a él que por favor se la lleve. Maravilloso. Bien, excelente. Ahora daré las gracias a Ramón por lo que hoy es su propio y por lo que sepa. Cristina antes de que te termines de despedir, observa los ojos de esa esposa. ¿Lo reconoces en esta vida? Amor, yo también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañan siempre. Cristina también te puedes despedir de Ramón y darle las gracias por el aprendizaje y lo que lo que te mostro hoy. Amor, yo también me despido de Ramón y darle las gracias a ti. Maravilloso. ¿Te sientes contento? Sí. Claro, por supuesto. Siéntete muy agradecido. Maravilloso. Y llena tu corazón de gratitud. Porque eso es lo que nos salva, eso es lo que nos sana verdaderamente. Y ahora que te estás llenando de gratitud, de amor, de ese gran avance, puedes ir al momento donde se origina el dolor en la espalda. No lo que te han dicho los médicos. Lo que realmente es. Solo permite que tu espíritu te guíe y si mamá está ahí también, que ella te acompañe. Ya te queda con mí. Ya vayamos. Así que obviamente. Todo es creado por mi nerviosismo, bien, explícame más, ¿cuál es eso? Conscientemente todo lo pasó bien ¿Y cómo haces eso? Lo que puedas decirme me va a ayudar mucho para poder asistir a otras personas Es como cable emocional ¿Cómo te das cuenta de eso? Todo eso es negativo y se va ahí ¿Tiene alguna forma ese negativismo? ¿De qué manera se carga ahí? Está nervioso, todo es eléctrico Todo es eléctrico Y afecta a todos los nervios Y afecta a todos los nervios, claro Sí, pero todo es creado conmigo ¿Te das cuenta? Me imagino que ahora debes estar muy contento por darte cuenta de dónde vienes Eso significa que hoy lo puedes amar, ¿cierto? Hay que aprender relajando Ahora, pregúntale a tu Fuerza Universal ¿Cómo haces eso? Y traerá a tu pantalla mental Eso que necesitas, ese recurso Para que veas relajarte Hacepa En este momento No dejo de intervenir tanto Lo tomarlo sobre mí como los problemas de los demás Todos tienen una... Todos tienen como una causa de aprendizaje Si no pasa todo se puede quitar Eso que acabas de decir me parece como muy sabio. ¿Lo quieres repetir un poquito más aquí? Todos estos problemas que no los puede resolver uno. Son problemas que tienen que requerir. Entonces, como que está planeado desde el final. No puedes tú mover los signos. Ya están predispuestos. Eso que dices pruebas es lo mismo a aprendizaje. Sí. Ahora que empiezo, lo debe avanzar. Y dime, ¿de dónde vienen esos aprendizajes que ya están planeados? ¿Cómo se llega ahí? Depende de cada persona lo que necesita avanzar. Cuando fallas, cuando fallas en una cosa, tienes que pasar problemas para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. Bien. Como que uno no puede mover el destino de cada uno, de otras personas. Eso significa que ya, ya que lo has aprendido y comprendido, les permitirás vivir su propio aprendizaje. Claro. Sin intervenir. Sí. Podemos ayudar un poco. En eso sí. Sí. Pero eso es bien diferente a querer cambiar los designios. Se ha curado a todas las personas. Eso sucede. Porque estamos interveniendo en su evolución. Exacto. Y ese es trabajo de cada quien. Nosotros solamente vamos a ayudar un poco a minimizarte a usar un síntoma, a que se den cuenta de otras cosas, ¿cierto? Sí. Pero cuando estaba en la escala de medicina, miraba que no se podían resolver. Y eso me estaba mal. Pero ahora te das cuenta por qué, ¿verdad, Cristina? O sea, uno puede en mí, ¿no? Exacto. Hasta donde uno pueda, ¿no? Solo hasta donde uno pueda, ¿sí? A nosotros no nos corresponde actuar en más. Y ahora que te das cuenta de eso, entonces ya no hay de qué estarse preocupando ni haciendo los problemas tuyos. Porque son de cada quien. ¿Verdad que sí? Ahora ve hacia tus rodillas y libera esa tensión. Ya que lo comprendiste, ya puedes liberarla. Ahora puedes utilizar ese bálsamo amoroso. Es un spray. Es una energía, pero muy brillante, muy fuerte. Ándale, mira, qué bonito. Pon todo ahí, sana todo lo que tengas que sanar. Y ahora que está llegando esa energía tan bonita, pues también de una vez la sangre. Si el universo lo permite, resuelve el asunto de la diabetes. Si no interfiere en tu evolución, resuélvelo ahí. Pide autorización a esa luz. Y revisa de dónde viene esa diabetes. ¿Qué origen tiene? No, el que nos dan los médicos, ya sabemos que eso no. Busca el origen. ¿Qué tipo de sedes? ¿Qué tipo de sentimientos lo generan? Rencor y odio. ¿Y el rencor y el odio generan tristeza también? Sí, claro. Porque una cosa va pegada con la otra, ¿verdad que sí? Sí, todo está en la sensación. Pero uno va dañando solo. ¿Dijiste uno se va dañando solo? Sí. Claro. Sí, en eso tienes toda la razón. Es como negativa todo, pero siento como que toda esa energía. Ahora que te das cuenta, también sana eso y repara eso. Si no interviene en tu evolución y aprendizaje. Entonces quitamos esos sentimientos de carga N de negativo y los ponemos de carga positiva. ¿Verdad? Así como las pilas. Recarda tus pilas de positivo. Y permite que esa enfermedad se vaya. Ya no necesita estar ahí. Ya cumplió con hacerte notar algo. Sí. Y eso es todo. Dime, ¿qué te hizo notar la diabetes? Te hizo notar que había rencores y odios, ¿verdad que sí? No, no, no. Bajas frecuencias. Son malos sentimientos. Y se van todos sobre. Ahí es el lugar de ti. Ahí está la columna y está la opinión. ¿Los estás viendo? Sí, pero están oscuros. Están oscuros. Sí. Bien. Ahora pídele a mamá que por favor los retire porque ya te has dado cuenta. Que antes pida autorización. Sí. Ándale, mira qué bonito. Pon tu decisión ahí. Tu decisión de cambio. Ya no más rencores. Ya no más odios. Adiós a las bajas frecuencias. Ahora solamente cosas lindas, positivas, amor, bienestar. Sí, prácticamente eso me afecta mucho. Claro, por supuesto. Y dime, ¿esa energía está trabajando sobre tu espalda? Sí. ¿Significa que de ahí viene el dolor? Sí. Bien. Permite que se libere todo eso. Equilibra tus energías y saca lo que tengas que sacar. Bota lo que tengas que botar. Sí. Pone equilibrio ahí. Bien. Mira qué bonito. Pon ahí mucho equilibrio. Sí. Y permite que vaya entrando poco a poco la tranquilidad y la paz contigo mismo. Es que mejor puedo ir. ¿Cómo? Se ve mejor con más luz. Se ve mejor con más luz. Excelente. Es que somos seres de luz también. Claro que sí. Esos somos, Christian. Esos somos. Siente y reconoce de dónde vienes. Eso eres tú. Así que el cuerpo no... Esa fuerza es como una luz. Esa fuerza es como una luz. Ya. Eso eres tú. Brilla más. Ahora lo llamas. Bien. Ahora revisa tus chakras y dime cómo los sientes. ¿Cómo están? ¿Están todos balanceados o hay algunos que no? No. ¿Cuál es el que no está balanceado? No. 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 ¿En tu coronilla? No. 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 Bien. Ahora llénalos de luz. Balancealos. Que todos estén bien bonitos, bien equilibrados. Ya lo has hecho. Sí. Y dime, ¿qué se siente ahora que has hecho eso? Como que va y sube, lo haría bien. Ok. ¿Qué? Tienes ahí, los ves, ¿de qué colores? Siéntelos. Como rosa. Muy rosa. Como rosa. Más claros. Como más claros. Ok. Maravilloso. No estaba bien el que estaba arriba de la cabeza. ¿A qué te refieres con no estaba bien? Como que no dejaba entrar en luz a la luz. Ok. ¿Y ahora sí ya está bien? Sí. Ok. Ahora aprende. Aprende cómo has hecho eso, Cristina. Lo tomó. Eso. Aprende cómo hiciste eso. Para que siempre equilibres tus chakras completos. Revisa cómo tú solo lo puedes hacer. ¿Qué. Como si viera vuelta? Así. ¿En círculo? Sí. Conforme se llenan de luz te sientes descansado ¿O qué sensación hay ahí? Como que hubo una presión y ya no hay eso Había una presión y ya no hay Como más ligero Y ahora que tus chakras están balanceados Revisa de dónde venía ese cansancio Ok, a eso se debía el cansancio Ok, significa que desde hoy desaparece ese cansancio Más bien sí, claro No hay que dudar Ahora ya sabes cómo balancear tus chakras para Eliminar el cansancio, ahora sí Eso Ahora le puedes agradecer A tu guía A tu poder universal Tu poder superior La enseñanza de hoy El aprendizaje Como que yo sea distante Lo tengo O pedirlo Por supuesto que sí Y ahora ya me has pedido Por mucho descanso ahí en tu cuerpo En tu corazón Todo tu cuerpo físico Muy descansado Muy descansado Ahora ya puedes descansar Porque tu energía se equilibra Claro Como apagado Como apagado Ahora que están ahí presentes Tu poder superior Tu poder superior Le quieres pedir Seguridad Fortaleza Pide todos esos recursos que necesitas hoy Para la vida Para la vida de Cristo Para la vida de Cristo Y cuéntame ¿Qué estás pidiendo? ¿Y qué ha sucedido? Como que baja de arriba una luz Baja de arriba una luz Como que sea una mayor media ¿Y esas luces están haciendo algo contigo? Están subiendo y bajando Ok Como si tuvieran una comunicación ¿Como si tuvieran una comunicación? Sí Bien Ahora observa bien esas luces Y dime quiénes son ¿O qué son? Esa luz está en todo el mundo Está en todo Como afuera del buralleta Ok Se expande por todos lados Se expande por todos lados Bien Es algo mayor que domina todo el universo Es como algo grande ahí arriba Y se unen Como que sale un rayo de ahí De una luz Ahí está todo el conocimiento Ahí está todo el conocimiento Bien ¿Se te autoriza a tomar lo que necesitas? Sí Me están dando lo que necesito Excelente Si no pidieras seguridad De todas maneras te la dan Sí Pero tienes que como Armonizar Tienes que armonizar ¿Y cómo es eso? Quitar todo lo de la piel Ok Para que puedas aprovechar Ahora te das cuenta ¿Verdad que sí? Sí Claro Para eso es tuya Sí ¿Cómo no? Como que ibas En directo Mira qué bonito Y ya han terminado Sí Ahora puedes agradecer Profundamente al universo Todo lo que hoy Te dio Que son regalos bastante bonitos Bastante buenos para ti Sí Sí Como que O sea Está bien Quitar todo eso Si uno se vuelve y regresa Claro Por supuesto Y haces todo eso Ajá Entonces vamos a poner Mucha atención y cuidado En que todo eso perdure Tiene que haber un cambio Sí Bien ¿Ese cambio incluye Tener paciencia con tu hijo? Sí Sí Excelente Como que es un espíritu más Más breve Y yo no lo dejo Que fluya Que no sea Pero ahora A partir de este conocimiento Permitirás que fluya libremente Sí Acompañando Enseñando Instruyendo Más paciencia Más paciencia Eso es diferente Porque tiene su propio aprendizaje Tiene su propio aprendizaje Tiene su propio aprendizaje Claro Y así como esos tíos Un momento Te molestaron A ti cuando eras joven Por tu pelo largo Seguramente Este chico También está sintiendo Lo mismo de tu parte ¿Te das cuenta? Claro ¿Crees que Que Junior Esté sintiendo eso? Sí Entonces le ponemos Más paciencia Claro Eso Y sobre todo Mucho amor Eso 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 Claro que sí De eso no hay A menos gusto Ahora Mándale mucho cariño A ese muchacho Muchacho joven Y rebelde Pero si no fueran así ¿Qué haríamos? Dime tú Si eso nos alegra La vida Nos recuerda Lo que nosotros fuimos ¿O no? Sí Claro Por supuesto Ahora agradece al universo Y prepárate Porque vamos a regresar Agradecele a mamá También lo que hizo por ti Doña María Yo también le agradezco Y me despido Siga su proceso Allá en la luz Y que la paz del universo La siga acompañando siempre Gracias ya está bien ahora prepárate porque vamos a regresar te sientes renovado como muy feliz muy descansado y te sientes como mucha alegría en tu corazón y como ganas de reírte así no sabes ni por qué te sientes bien, bien feliz te dejas envolver en esa magia en ese bienestar en esa alegría en esa oportunidad tan bonita que el universo hoy te permitió tener, sanar, liberarte soltar tanta cosa que nada más estaba estorbando ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo muy descansado llegarás a tu lugar de descanso a tu habitación pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás muy profundo profundo y despertarás no a la hora que acostumbras a la hora que tú decidas a la hora que tú programes en tu reloj biológico y conforme vayan pasando los días tú tendrás la capacidad de decir a qué hora te levantas no a qué hora acostumbras y te sentirás y te sentirás muy tranquilo muy feliz una persona sociable lleno de amigos ayudando a la gente y respetando su crecimiento ahora estamos regresando uno te sientes muy feliz dos seguimos regresando te sientes más contento todavía tres seguimos regresando y la sonrisa se asoma por cada poro de tu piel te sientes como un chaval en moto bien feliz seguimos regresando seguimos regresando cinco despertando ¿cómo se siente usted? bien es mi verano ¿verdad que sí? sí sí era muy duro con el cristian ¿era? era era muy duro con el cristian pero desde ahora ya puede cambiar eso o ya va a cambiar ¿qué? ¿qué le ponemos ahí? sí quiero tener más paciencia quiero tener más paciencia ¿verdad que sí? sí igual de rebelde más sí nada más que luego se nos olvida ¿verdad? se nos hacemos los que pero si éramos bien canejillos ¿verdad que sí? no ya nos hubieran visto nosotros de muchachos así es de que vamos a tener más paciencia sí listo ¿cómo te sientes cristian? bien ¿vale la pena? sí ¿cómo sientes tus rodillas? mejor ¿te das cuenta? nosotros generamos las enfermedades ¿así? claro que sí porque nuestros pensamientos si tú fuiste muy claramente ¿te diste cuenta? cuando llegó ese conocimiento ¿de cómo lo vamos generando? bueno son docentes y se tapan ¿ahora te has dado cuenta de eso? sí bien ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí recostado? en la hora sí más o menos ¿de verdad? ¿le invita? ¿cuánto? un poquito más de una hora cansado y un poquito más de una hora sí más o menos ¿estás contento? sí ¿te sientes así como feliz? sí pues estoy en contacto con mi mamá mira qué bonito ahí te estuvo ayudando en todo momento ¿ya viste? sí mi mamá y yo nos sentábamos ella miraba las novelas y yo me sentaba con ella acariciado mira qué bonita mi otro hermano no tenía esa unión no se veían más bruscos pero yo tenía mucha sensibilidad para ella como que había no sé cómo bonito bonito y ahorita ¿qué tal? no pues que me iba a ayudar pues mira Cristian quisieras compartir esta experiencia en la web que otras personas la pudieran ver para sanar ¿no? no sé si te ponemos cuadritos con cuadritos ¿qué le dirías tú a las personas después de lo que acabas de vivir lo que acabas de aprender la claridad que acaba de llegar a ti respecto de los pensamientos y las actitudes ¿qué dirías tú? no es aprendizaje hay mucho ganas mucho ¿qué le dirías a una persona así? que enferma su cuerpo por sus pensamientos oh no hay que eliminar todo eso todo eso no te deja crecer no hay luz bueno esa luz que es amor es energía es creo que todo eso ¿no? yo creo que sí porque además esa luz está en todas partes ¿verdad? ¿verdad? ¿sí? 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 en el universo en el universo es como que todo 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 somos parte del todo y eso de estar conectado pero no fluye fíjate ya te diste cuenta por nada más ¿quieres decir la fecha de hoy? ¿a qué? ¿19? ¿19 de junio? ¿alto de 19? ¿el 2016? sí ¿y de dónde viene usted? de Salt Lake Bay de Utah ¿no es Salt Lake?